Sabía que la mafia no se rendiría. ¿Hostil? Verás lo que es ser hostil. Pero esto es diferente. Se ha pasado de la raya. Usted se pasó de la raya primero, señor. Los asfixió. Los vapuleó hasta desesperarlos. Y al desesperarse, recurrieron a un hombre al que no entendían del todo. Y yo que creía que mis chistes eran malos. Sé por qué os da miedo salir de noche. Por Batman. Hay personas que no buscan algo lógico, como por ejemplo el dinero. El dinero se rende menos. Lo que importa es mandar un mensaje. Quedar un doctor. Algunas personas solo quieren ver arder el mundo. Así de locos ha dicho Batman que estamos en contra. ¿Queréis orden en Guadal? Batman tendrá que quitarse la máscara y entregarse. Y todavía que no lo hagan, morirá alguien. Desde ya... Soy un hombre de palabra. No, no, no. No! ¡No!